Hola que tal amigos, Ángel Domínguez saludándolos desde la supervisión de secundarias en donde está la supervisión de la secundaria número 3 donde pues se ha mencionado a través de los diferentes redes sociales publicaciones, carturas de pantallas, mensajes en donde alumnas de este plantel pues se han dado a conocer sus inquietudes y sus preocupaciones sobre este tema y es que pues se rumora que haya posibles casos de acoso sexual hacia los alumnos por parte de maestros vamos a escuchar al director Paulino sobre este tema Platíquenos, pues en las redes sociales se dio a conocer una serie de comentarios sobre supuestos acosos de maestros en su plantel educativo ya tienen información al respecto Muy buenos días, es correcto, por ahí nos enteramos de estas publicaciones que aparecen en el Face inmediatamente nos dimos a la tarea de realizar una investigación e inmediatamente comunicar a nuestros superiores pues dimos aviso a la supervisora de la zona número 3 y estamos ya precisamente en ese proceso de la investigación de esas presuntas acusaciones que hacen de un compañero maestro de la escuela ¿Nad más es sobre un compañero? Al respecto, al respecto es de un compañero Ok, ¿cuál proceso sigue? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues escuchar a las madres de familia, escuchar a las alumnas que por ahí se han dado a la tarea de publicar estos mensajes inclusive también estoy enterado de que se han acercado con maestras de su confianza y esas maestras me han hecho llegar a mí esos comentarios de tal manera que estamos muy interesados en estos casos se maneja también de otro maestro pero al menos no tenemos todavía una denuncia al respecto Es un tema muy delicado Totalmente, reprobamos si es que se llegase a presentar esta situación porque ahorita se maneja, ¿verdad? porque son presuntos de tal manera que reprobamos este tipo de acciones y se actuará en consecuencia Profesor, en las redes sociales las que usted menciona hacen referencia aproximadamente a tres maestros Profesor Zamudio a uno que se le denomina como el MOL y a otro maestro Carlos que mencionan pues estas acciones que han derivado en lo que son acoso en lo que son insinuaciones ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ahorita mencionas esto, ya se habló con los maestros ¿Qué se ha hecho con ellos? Al recibir esta información inmediatamente platicamos con nuestros maestros el día de ayer, los pusimos en conocimiento y precisamente estamos en la investigación de tal manera que hasta que concluya esto y desde luego también me da dando el respeto a la supervisión al Departamento de Secundarios Generales entonces ya estaremos en condiciones de poder nosotros ¿verdad? decir ¿verdad? si lo que se dice ahí es cierto o no ¿verdad? ¿Qué se quedan los maestros? ¿Los maestros qué dicen sobre estas acusaciones? Al menos los puse en conocimiento y entra en proceso la investigación ¿verdad? no la hemos concluido todavía ¿A qué área va a pasar? ¿A qué área va a pasar más allá de la supervisión? ¿A un departamento jurídico? Desde luego que sí desde luego que sí nosotros estamos en condición de escuchar madres de familia, alumnos darle el respeto a la supervisión como lo he mencionado levantar las actas correspondientes y mandarlas al Departamento y al Departamento Al CREDE Al CREDE desde luego Y al Departamento Y al CREDE Al Departamento Jurídico A Ciudad Victoria Real Pasa Vamos a platicar precisamente también está la supervisora precisamente de esta zona escolar la profesora Elia García Cruz Maestro, un gusto saludarla Platíquenos ya tiene conocimiento precisamente de este caso que se da en la secundaria número 3 Precisamente estaba en estos momentos en una reunión con el director de la secundaria 3 donde me estaba informando de todo esto que ha aparecido en las redes en el Facebook y pues es mucho lo que aparece ahí yo no sé ustedes cómo se enteraron el caso es que estar leyendo lo que dice ahí pues no terminé y en eso dijeron que andaban buscando al maestro entonces dije no pues vámonos mejor a hablar directamente ahí con ellos Se va a recurrir al CREDE al Departamento Jurídico que haga una investigación primeramente al CREDE aquí y al CREDE de Ciudad Victoria y a nuestras autoridades en Ciudad Victoria lo que dice habrá una investigación amplia claro y tener reunión con las madres de familia que también ellas están protestando y con las alumnas que son las que acusan también entonces lo que viene ahí pero tenemos que conjuntar todo analizarlo y hacer el acta correspondiente para poder informar a las distintas instancias Supervisora hay temor por parte de las madres de familia y de las alumnas denunciar este tipo de actos porque temen a represalias ¿se les va a proteger? ¿se les va a dar toda la seguridad a estas personas? Pues las pruebas que hay son lo que aparece en el Facebook lo que aparece ahí no tenemos otras pruebas y también vamos a hablar con los maestros acusados a ver que nos pueden decir que los origina a ellos hacer esos comentarios que no tienen criterio para analizar cómo debe ser su función ¿en caso de comprobarse este tipo de denuncias serían separados de sus cargos? claro que sí se separa de sus cargos ya sea que a ver el que hace el jurídico es el que va a determinar a dónde los van a mandar ¿se han presentado más casos de estos en los diferentes planteles educativos o es la primera vez? últimamente en la secundaria 13 es la primera vez ¿y en los otros planteles no? probablemente anteriormente pero todos se han resuelto y de todos se ha informado a Ciudad Victoria al jurídico que es el que determina en estos casos qué hacer con los maestros los cambian de ciudad los cambian de zona no sé ellos son los que o se procede realmente o los corren puede haber cese también dependiendo de la gravedad así es entonces la invitación entonces para aquellas personas familias alumnas a que denuncien este tipo de actos que se acerque a la dirección de la escuela también a nosotros somos los principales que tenemos que denunciar este tipo de actos que no son correctos para un maestro los maestros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos y cómo tratamos a nuestros alumnos nada de acosos eso está pues prohibido eso es muy malo hay que evitar todo eso un maestro debe ser correcto en todos los sentidos su profesora debe estar vigilantes de este tema me repite va a estar vigilante de este tema claro el director debe estar pendiente es el primero en andar investigando en la escuela que no se presenten casos como estos y luego luego informarme porque yo debo estar informada de todo lo que pasa en todas las escuelas de victorio si se enteran primero que yo pues imagínense inmediatamente me mandan hablar qué pasó con este caso ha habido casos que hasta ni son de esta zona y creen que son de aquí porque ya ve que hay secundaria cuatro en técnicas o en distintas y a veces equivocadamente se han presentado casos pero últimamente no ha habido más que esto muy bien gracias profesora Elia García Cruz directo por último los maestros ante esta situación van a seguir al frente de los grupos mire precisamente lo acaba de mencionar la supervisora inmediatamente al llegar hoy por la mañana me di a la tarea de estar presente con ella en reunión de trabajo para manifestar estas inquietudes regreso a la escuela precisamente a tomar acción en contra de los maestros y desde luego como lo mencioné se prosigue con la investigación ¿Qué se va a hacer ahorita? ¿Esta acción cuál es la que se va a tomar maestro? Seguir investigando atendiendo madres de familia que el día de hoy que van a estar presentes ahí conmigo alumnas inclusive también y desde luego que la seguridad de que a ninguna de las alumnas se tomará una represalia por ningún elemento de la escuela dígase maestro ¿Se van a suspender los maestros? ¿Se van a retirar del grupo? ¿Qué es lo que hacen? Hay la intención que es en determinado momento al realizar la investigación se maneja una situación como la que se ha mencionado van a ser separados inmediatamente de sus labores ¿Sí? Este docentes pero ahorita no ahorita sí normal pues es que ahorita necesito llegar a la escuela para concluir la investigación ¿verdad? Pienso que los debes de suspender por lo pronto para que se resuelva el problema ¿Le disculpa? Claro que sí supervisor Sí recalco 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 la situación el maestro tendrá que ser separado de grupo ¿Por lo pronto no van a estar en grupo estos maestros? No desde luego no van a estar en grupo nos van a dar la oportunidad de que sin que se presione a las alumnas por la presencia de ellos van al temor de declarar en ningún momento va a pasar eso ¿Sí? La confianza para que madres de familia y alumnos se acerquen a la dirección de la escuela para ser atendidos en estos casos y en los que se llegasen a presentar Gracias maestro director Paulino Ortegun Terán quien pues está señalando que estas acciones estos maestros van a ser separados de estos salones para poder hacer las investigaciones pertinentes y que las madres y alumnas presenten su denuncia su queja sobre estas situaciones que no deberían de llevarse estas situaciones que complica el ámbito educativo de las pequeñas imagínense esta situación de presuntos acosos y también algunos comentarios que le hacen los maestros pues no son los adecuados por lo tanto se va a hacer las investigaciones pertinentes y se van a tomar las medidas necesarias para proteger al alumnado mi nombre es Ángel Domínguez me despido hasta la próxima